Mi trabajo requiere una mentalidad especial. Me encargan misiones, me señalan objetivos. Algunos trabajos tienen que parecer accidentes. Los mejores son aquellos en los que nadie se entera que has estado allí. No hay nadie mejor que tú, ¿sabes? Eres una maldita máquina. ¿Necesitas que alguien te guarde las espaldas? ¿Qué te parece? Dime. Harry Maquina nos ha vendido. Debe de haber un error. ¿Sabe cómo funciona la compañía, señor Bishop? Hay que eliminarlo. Quiero saber lo que tú sabes. Busca en la red, está todo en Internet. Pero no quiero leerlo, quiero hacerlo. Sígueme. ¿Sabes lo que es un mecánico? Un asesino a sueldo. Subiremos el nivel de tu entrenamiento. ¿Cuál es el plan ahora? Acabar el trabajo. Impresiona, ¿eh? Eran mis dos mejores equipos. Tendré que enviar más. Ahorrese el camino, mejor vamos nosotros. ¿Cree que me encontrará antes que yo a usted? Ya lo he encontrado. Hazlo. Una vez más. Un asesino. Gracias. ¡Gracias!